Among others Los tiburones ven sumamente bien cuando hay poca luz Y tienen un excelente... Me ha encantado lo que ha puesto Lo dicho, somos un tiburón en un mundo abierto Nuestro objetivo Comernos a todo el mundo La verdad es que, os lo digo, está bastante bien hecho el juego Tiene muy buenos gráficos Podemos hundir barcos según he visto por ahí O sea, no sé qué ha pasado Una locura, pero bueno Está totalmente en español Tanto audio como, en este caso, sus títulos Así que, a disfrutar Pierre LeBlanc Conocido por sus amigos pescadores como Scaly Pitch Papá ha cazado tiburones Yo cazo tiburones Lo llevamos en la sangre Si hubiera alguien mejor, irías con ellos, ¿no? No, lo pizas que tiene Tiene ideas muy equivocadas sobre los tiburones Los científicos dicen que tenemos que coexistir ¿Cómo se coexiste con un tiburón? Un tiburón solo quiere matarlo Comerte y expulsarte Lo que hago Lo considero un honor sagrado Los mataría a todos si pudiera Pero no da tiempo Tiburón avistado en el pantalón de Batik Hay varias víctimas El tiburón tiene un arpón oxidado clavado en el costado izquierdo No te interpondas Tengo cosas que hacer ¡Oh, Dios mío! Man Adar Alabándose al Señor Mantener la configuración actual Puedes invertir la visión Vale, lo que voy a hacer es subir un poquito Madre mía, pues sí que le subí un punto Y esas Por lo menos en general Este, este Joder, carta igual está muerto Ponemos así, vale A ver Mira, mira, mira Vale, estamos aquí con el tutorial Hostia, qué guapo, ¿eh? Gráficamente está bastante bonito, ¿eh? Vale, pulsa para morder A ver Toca morder varias veces para consumir Hostia Consuma la presa ¿Qué presa, compañero? Si no he visto nada Ahí está ¡Ay, mira! Tortuga mero ¡Ay, Dios mío! ¡Hala! ¡Hala! A tomar por saco la tortuga Es loro A ver Dios Cuánta sangre Madre mía ¿No seríamos nosotros Unas bestias pardas, no? Aquí Aquí llegó tu tiburón Totalmente Puedes dar un Coletazo para repeler Y aturdir A ver, vamos a ver Bueno, pasa que ese es muy pequeñito Madre mía Le haga daño, ¿eh? No, le ha dado Pero muy poquito Un comportamiento más parecido al del tiburón atorador Este Lamia muestra su creatividad al usar su poderosa cola Nada Hasta la superficie Velocidad normal para pasar al modo acecho Acechar te permite rozar la superficie del agua y perseguir a tus presas Vale, esto es que tenía que haberlo hecho antes, pero una vez Hostia, mira Toma, toma Eso supongo que es para curarme vida, supongo, ¿no? El tema de... Ah, mira Puedo dar... Ah, al espacio voy A atacar a la rejilla, a ver ¿La he roto? Ahora sí, vale Vale Mira la tortuga, madre mía Por Dios Pez loro Me mola que tenga esta visión, sinceramente Dice nada hacia la superficie Vamos para allá A ver La aleta de un tiburón es un siniestro recordatorio para los humanos Es un lugar salvaje y sin dominar Cuando esté ese acecho puede saltar en el aire para alcanzar a los enemigos que se encuentran sobre el agua Pulsa para saltar mientras acechas, a ver Vale Mira Mira, mira, mira Ah, que me como el que está aquí arriba Mira, ahí está Corre, corre, corre Hostia, sí que corre tú Uf, corre mucho, ¿eh? Que se viene, gente Que se viene Vale Vale Empecciona el mar Vamos a Embestida Hostia, enviste de hacer Para imposarte fuera del agua Vamos a Mira, tío Me lo llevo Lol Vale Vale, enviste hacia la superficie para impulsarte fuera del agua A ver, a ver Hostia, es que me va hasta eso, tú Guapo, tío Hostia, mira, voy a cargar la barca, tú Mantén sobre un objeto y pulsa para dar un latigazo A ver Mantén pulsado sobre un objeto y pulsa para dar un latigazo A ver el barco ese Voy por abajo ¿Lo doy así? Ah, pero tiene que ser un humano Vamos a poner el humano este La señora, tú Toma Toma Mira ese Dios A ver ¿Sigue vivo? Sí Ah, me lo he cargado, tío Tío, pasito, digo A siempre vista tiene muy buenos gráficos Mira el humano este Se me lo carga entero, tío Vale, queda uno, me parece Ahí, mira ese Ah, he cogido el barco Cóge ese Mira, toma Marisco y carne roja Aprenden a nadar Marisco y carne roja, dice Pero si me he comido todos los humanos que había acompañado Barquito de presa Mata a los 10 bañistas Hostias Ah, los 10 bañistas Ah, que Ala, ala, ala Que voy a la playa Lol Que voy a ir a la playa, tú Qué fuerte Ah, mira Si vamos por aquí Vamos mucho más rápido, ¿no? A ver, por aquí Sí, mira Aquí vamos a hacer como un mega sprint así a tope En la superficie Me mola, me mola Vale, vamos cortando el agua Qué fuerte, tú Hola Qué guapo, ¿no? Vamos a meternos en la piel de un humano También te digo que a los Perdón, le vamos a poner la piel de un tiburón También te digo que a los tiburones Los ponen como si fueran malvados Y realmente Matan más Los cocos ¿Vale? Que otra cosa Tal como, por ejemplo Matan más un coco O sea, matan más actualmente Los cocos Que los tiburones al año Tal cual, ¿eh? Una masacre Ya veis Y porque el tiburón no puede disparar Si no me los zuma todo ¿Qué dices, tío? Mira ese Toma Hostia, la pincha de globo, tío Mira ese Ah, qué locura, tío Mira ese Mira ese Hostia, derrota a las barcas cazadores Ah, tuve una mira Toma Vale, combate de barcos Eh... Puede llegar a sitios elevados Como cubiertos de barcos No me digas Si llevo media hora Cargándome a todo el mundo, tú Salta del agua Y dale mordicos a los humanos En barcos O sea, no sabes Si va haciendo los fiates Lo he hecho sin querer, ¿eh? Vale, los humanos armados Te reastrearán con punteros láser Si te están apuntando Usa esquivar Antes de que fijen el blanco Para que dejen de esquivar Vale, pulsa QE Madre mía Puedo hasta la de arma Como en el R6 Puedes utilizar Concentrarse en amenaza Para concentrarte en los enemigos cercanos Pulsa F Cuando vayas a la superficie El agua para priorizar Hostia, tú Hola, me ha quitado vida, ¿eh? Lo que te digo Hostia, me he metido A la de acá, ¿eh? Hostia, me pega, me pega Voy a ir por el otro Aquí, aquí Toma por saco este Un cazador menos Ah, no me lo he cargado Ah, tengo que derrotar a los barcos Toma Le pego una buena castaña al barco Te necesito Mira la vida que tiene el barco, ¿eh? Ah, que puedo hacer como una... Ah, mi obra Vale Lol Si me los como, me... Qué bueno Si me los como Me dan vida, tío Cógelo No va por culo Madre mía Vamos a subirnos un poquito Porque nos están pegando bastante Vale, en ese barco hay poca gente ya Te metigo Hostia, pero escucha Son cuatro... Uf, mira qué bueno el colete de eso Son cuatro cazadores por barco, ¿eh? Vale, me queda ya no hay menos para ese Vamos al suelo Ya, tengo que decir que, a ver, es... Esquivamos ese Esquivamos ese Madre mía Cógelo Cógelo Pudo suelo Estamos aquí Estás conmigo, papu Ven aquí, ven aquí ¿Eso qué es? Ah, es como un cabralinta Qué guapo, ¿no? Sigue vivo, sigue vivo Toma Lol Tierra afuera Toma Qué guapo, ¿eh? Mira la foca A ver, la foca Madre mía Cuánta sangre Cuánta violencia Juego del año Me mola el pegarle a las barcas desde abajo, tío Para que salga a tomar por saco, ¿sabes? Mira, mira cómo está todo esto de agua, tío De él Uf, se te canta ya, tú Madre mía, pegue por todos lados, también te digo, ¿eh? Hostia, lo tiraba, lo tiraba el agua, tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí Mira el círculo de sangre, tú Mira este Ven aquí Vale, creo que quedan en estos, ¿eh? Sí Mira ese Solo que este, sí, ¿no? A ver Ah, si le doy a este pulsado Qué guapo A ver Lol Qué bueno, esa visión, ¿eh? A ver, vamos a hacer cámara lenta Ah, no, es así No Vale, es como para distinguir mejor a la... Joder, lo que está pegando, ¿no? Es como para distinguir mejor a la gente, tío Mira, mira, ahí hay dos, cuatro Toma ya No le he pegado, tío Vale, los estoy tirando el agua de momento, ¿vale? Es lo que me interesa Dale, dale Asqueroso Me cargo el barco Voy a comerme alguno que me quita mucha vida, tío Es que soy un mega tiburón Me dan vida, ¿verdad? Ah, sí, sí Me dan vida por comermelos Mira ese A ver Mira ese que me quiere huir, tú Qué guapo Ese especie de sonar ahí Todo extraño, tío Nada, lo que está guapo, tío Ahí todos los sangrentos, ¿sabes? Lo dicho, que voy a salir hoy día 22 Así que... ¡Hostia! Ah, no lo he cogido, milagro, tío Me ha quedado uno, ¿eh? Solamente me queda un cazador Ah, me quedan dos Ah, me voy a cargar el barco Venga, te va Toma Hostia, es que ven aquí el mega cazador, tú ¡Escamoso, Pete! Vale, me tengo que cargar al escamoso Pete, ¿no? Me ha dicho Vaya Es que el Pete ya capturado La pelea de los tiburones tiene un tacto similar al del papel de lija Joder A bordo del rey de cajones, que el Pete comprueba la captura del día Sí Es el hierro de mi padre Pero este no es el tiburón que yo estaba buscando O sea, que Grina, hasta historia, tú ¿Cómo lo sabes? No es lo bastante grande ¿Te parece un mega? Pero mira, mira ¡Oh, no! ¡Hola, holita! ¿Cómo está tu mamá? ¡Hala! ¿Por qué lo has hecho? Lo pregunto para poder identificarla Cuando le clave el arpón ¡Chó! ¡Toma! Cuérdela ahí Hostia, le he cortado la mano, tú ¡Uh! ¡Qué bien! La pequeña cría responde con su instinto de supervivencia Toma, perro, toma Vale, pues ya tenemos un motivo para comernos a todos los humanos Y el primero Al pite el manco Scalipit Pues está guapo, ¿eh? Te digo, así como inicio y tal Está muy, muy bien Que te ponga esta mini Bueno, esta pequeña historieta tal y cual Este, esta No sé, que te incentiven con esto Me recuerda mucho a los cazadores del pantano, tío Una serie que había en Discovery Max ¿Qué eran eso? Eran cazadores de tiburones, tío De, de... Caimanes, perdón El manco pit Ahí, ahí, el manco pit Mola mucho, ¿eh? Mola mucho Y además que, bueno, es del estilo Sí, ¿verdad? Es que recuerda mucho a eso A los cazadores del pantano, tío Me molaba mucho Había ahí uno así Bueno, todos tenían un acento súper Ah, ya le yo Lo le de... ¡Hala, qué fuerte! Todos tenían así, ese acento tan ¡Hala! Visita, pit ¡Hala! ¡Ah! Es que me ha cortado O sea, yo soy la cría Como veis Pero no me ha matado O sea, ha matado a mi madre O mi padre O sea, bueno, a mi madre, claro Sí, es serio, ella Cómete la mano Estamos viendo por aquí Mira qué chiquitillo soy Eso lo dicen con los perros Por ejemplo En el momento que un perro O un queso doméstico Prueba la sangre humana Se vuelve loco, tío Pero no sé si es cierto Me lo digo, ¿eh? Qué fuerte Visita la gruta del pantano Tenemos que ir hacia abajo, ¿no? Según veo Sí, porque es por aquí Yo me he ido Ah, mira Un cofre, tú A ver Incluyendo mutágenos Estas mierdas A ver, mira De la cuna A la cueva Encuentra la gruta Vale, esto sí Tenemos perks Evoluciones Sí, oh, hostias Hostias Hay un montón de cosas, ¿eh? Mira, lo que no veis es Mandíbula Cabeza Cuerpo Aletas Cola Órgano Tres tipos de órganos What the fuck Mira, mira, mira Índice de masa Ay, sí que somos un cachorrino Qué guapo Y encima va por niveles Pues esto mola mucho Porque así se incentiva más a jugar, ¿sabes? Amigos, son los cazadores Dice Cuando cazar caimanes Dejó de ser un reto para él Billy Bayou se pasó a una presa aún mayor Ahora busca tiburones Para hacerse unas botas nuevas Aunque el hombre abandone el pantano El pantano nunca abandona al hombre A ver Voy a verlo, ¿vale? A ver si hay alguna así que me suene Igual está un poco basada también En la serie esa, ¿sabes? De Discovery Max Mira tú Hostia, hostia Porque hay un gran esto, ¿eh? Lo metigo Vale, es por aquí Vale, justo por aquí a la izquierda Vale Vale, justo por aquí La R para que... Hola, mira Hostias Cómo se ve, tú Aquí sí que hay diferencia, ¿eh? Y además es una especie de sonar, tío A ver Mira, mira, a ver Qué guapo, ¿eh? Como se ve todo, ¿eh? La superficie y todo, tío Vale, al principio es por aquí ¿Esto qué es? Voy a subir a la superficie Mira, un siluro Hola, mira Hola, mira Vale, vale Mira, mira, mira De la cuna a la cueva Visita la cruta Hola, qué guapo, ¿no? Nueva evolución Sonar avanzado Vuelve a la fruta En busca de protección Y silenciosa reflexión Como mola, ¿eh? Hola, qué guapo Se ha estado lleno de mierda, tío Vale, pulsa ahí Para abrir el... Vale, esto que vimos antes Ah, mira Los órganos Vale Sonar avanzado Esta evolución Mejora el alcance La recarga Y la sensibilidad De tu habilidad De sonar Pasiva Más 50% De radio Del sonar 10% de recarga Mejora 2000 Ah O sea, que mira Cuando nos cambiamos a alguien A animales Humanos y tal Hay... ¿Sabes qué? Joder, macho Voy a poner... No, es que no puedo poner La cámara en ningún lado La verdad ¿Dónde pongo la cámara, gente? Se lo he puesto en mil lados, tío Y no puedo ninguno Vale, a ver Según parece El tema de las habilidades O nuestras evoluciones Se hacen con Estos Puntos de ADN Supongo que son, ¿verdad? Sí Los nutrientes Son recursos que sostiene Ah, se llaman nutrientes De branda fauna Humanos Distribuyendo barco Y completando misiones Vale, humedante nivel Las evoluciones son mutaciones Que otorgan Impresionantes poderes Como armadura ósea Glándulas brenosas U órganos bioeléctricos Joder Gana evoluciones Gana evoluciones Obteniendo rangos de infamia Completando misiones De puntos de referencia Y matando depredadores alfa Para equipar evoluciones Vuelve a la gruta Y pulsa... Ah, que solo... Solo se puede aquí O sea, este va a ser como mi... Mi guarida Vaya, la gruta Vaya, vaya, vaya Tengo 400 solamente Pues esto vamos a tener que darle Aquí una buena... Una buena castaña A todos, eh También te digo Me acaba pensando Y digo, vale ¿Lo podría poner abajo a la izquierda? No, es que la abajo a la izquierda Hay mil cosas Tal cual, eh Hay cosas en todos lados ¿Veis? De hecho, ahí está mi vida Por eso no puede ponerla ahí Hostias, pero esto que es, tío Mola Voy para afuera Mira, además te lo señalan Con esta luz Creo Sí, mira La salida, mira Mola, eh Mola bastante Vale, de momento no puedo Comprar o Mutar nada Vale, pulsa L Para leer el registro Vale Los siluros Las siluros Pueden engendrar Hasta 100.000 huevos Perdón Los machos pueden fertilizar A 9 por temporada Así es como se alcanza Por superpoblación Objetivo, mata 10 siluros Pues para allá que voy, tú Vale, pues vamos a matar A 10 siluros A ver, la R Humero Oh, como suena, eh ¿Eso qué es? Ah, a ver Chucherías de Hostias Ah, vale Me he asustado, tío Digo, che, que me ha pegado algo No, no, es que me queda así No sé, no lo siento Sorry, baby Me va a comer mientras El siluro este El mero, perdón Mira, mira Es que son todos Hostia Hola, hola Un montón, en verdad Mira, mira Estas siluros ¿Cómo se han degrado Los siluros, tío? Los siluros diréis Que son bastante grandes, eh Muy grandes, de hecho ¡Pubo a mí! Vale, ahí va uno Me dice cuánto me da De eso, no, verdad No Hostias Combate con fauna Los animales de la fauna Pueden ser hostiles Esquiva para impedir Sus ataques Cuando veas que los animales Brillan Significa que son vulnerables Ataca mientras Estén vulnerables Para aturdirlos Madre mía O sea, que vamos a tener aquí Una buena Una buena pelea Batalla Acuática Si tienes el mismo tamaño Ures más grande Que la fauna agresiva Cuando sean vulnerables Puedes vapulearlos Para mantener el control Mantén pulsado El clic izquierdo Con un objeto en la boca Y agita para él Puedes utilizar Concentrarse en amenaza Para concentrarte En los enemigos cercanos Pulsa F Cuando vayas por debajo del agua Para priorizar a la fauna hostil ¡Hostias! ¡Hostia! Ese era grandísimo, tío Madre mía, ¿no? Ah, que es un caimán ¡Hala, hala! ¿Cómo chufa ese, no? ¡Ah, qué humero! ¡Mira, mira, mira! ¡Hala, pedazo de bicharracos! ¿Pero cómo? Ah, no Madre mía ¿Qué pedazo de caimán el loco? ¿Eso qué es? Ah, que me pega también Por saco, tonto Tío He dicho Voy a por eso Que seguro que es un pez Súper grande Pero... Un pez súper grande Pero súper inofensivo Me ha pegado dos bocados Me ha estorzado, ¿eh? ¿Este es el siluro? Para mí este Vale O sea, que tengo que esquivar a... Hostia, claro Tengo que esquivar a los escocodrilos Tú, los caimanes Corre, corre Vale, de momento vamos a olvidarnos De los estos, ¿eh? O sea, los caimanes Olvídate, ¿eh? O sea, son grandísimos, tío Corre Madre mía, son grandes, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La tortuga Tortuguita para mí Tortugan Hasta luego Mira, son grandes los siluros, ¿eh? Y tengo que decir que a ver El tiburón también es grandecito Pero... Tortuga, lo siento mucho Jumero Yo me he comido aquí Tú lo callas, ¿eh? Hostia, mira, está mejor Corre, corre Más siluro Me quedan cinco, vale Hostias Vale, se me ha escapado No voy a dar la vuelta, ¿eh? Porque... Ahí está No voy a dar la vuelta Porque vino los estos persiguiéndome Sí, sí, mira No me lo están Nivel 8 Es que antes no solo éramos nivel... No, no creo que nivel éramos No, 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 madre ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía, con toda la boca abierta Me quedan tres Vale Hay un montón de siluros aquí, ¿eh? Vale Tengo que dar por aquí la vuelta Creo que me... Creo que he ido un poco, eh... Sí, vale Me voy por aquí Vale, vi todo el rato con el Majus presionado, tío No es bueno Vale, nos queda uno Ahora sí Ahora sí, esta La carta masiva de los depredadores principales de Fática Ha provocado una superponación de siluros Lo cual no le viene mal a la abusona de Rosy, la caimán ¿Cuál es, Rosy? Porque... Vale, te la la que me han pegado, tú La que me han pegado A ver, vamos a ver Ah, no puedo Vale, tenemos 1520 Ah, no, perdón 1090 Bueno, me han avanzado 600, ¿eh? Con la tontería En plan de nutrientes, ¿vale? Estamos a nivel 2 Supongo que no podemos hacer nada, ¿verdad? Ah, mira, esto... Ah, lo hemos puesto Pero para mejorarlo cuesta Vale, vale, vale Vale, pensaba que necesitamos Sí o sí Invertir Pero no, no hace falta Vale, vale Eh... Registro Completa pantano Alcanza la etapa de crecimiento Del centro Alcanza nivel 4 Vale, pues vamos a alcanzar nivel 4 Comiéndonos aquí a todo lo que veamos Me gustaría saber Cuando tengo ese Espe... Ese pequeño sprint, la verdad Vale, creo que lo mejor va a ser Contra los siluros, ¿verdad? Ah, mira, nivel 3 O sea, el siluro es grande, ¿eh? También te digo Mira, es que no puedo ni cogerlo O sea, le pego bocado De lo grande que es Hola, mira, mira ¿Eso qué es? Muy bien, ¿no? O sea, me he comido lo que había dentro de él Uf, qué gore, ¿no? Demasiado ahí Mira, ahí vemos el esto de... De nivel abajo a la derecha Ah, pero tampoco lo veis Bueno, pasa nada Os voy diciendo el nivel, ¿vale? Es que no puedo poner la cama en ningún sitio Porque hay cosas en todos lados, la verdad Vale, vamos a ir por la zona de los siluros, ¿vale? Aunque estén los caimanes y tal Creo que... Creo que nos interesa bastante Esto que era Caimán, vale Hay un caimán nivel 8 Tenemos que alcanzar el nivel 4 Nos quedan dos niveles ¿Ha sido algún humano por aquí? ¿Cómo se sube arriba? Ah, se me viene terminando arriba, vale ¡Hala! Mira cómo tiento esto, Yu ¿Qué locura, no? ¿Cómo tiento eso, tú? Aquí se nota que es la zona de los cazadores, ¿eh? Esa es la tontería, pero... No, no, se lo han currado aquí bien, ¿eh? Ven aquí, pequeñazo Ven aquí Uf, se avanza muy poquito, también te digo, ¿eh? Epa, mira, este no había visto el siluro Ven aquí, siluro Vale Ven aquí, tortuguita A por saco Vale, vamos subiendo muy poquito a poco, también te digo, ¿eh? Yo creo que a lo mejor va a ser atacar al... Al caimán, ¿eh? Si vamos a poner un caimán En este caso... Uf, no sé Yo creo que tiene toda la ventaja No sé quién tiene la ventaja, gente Vale, tortuga nivel 1 Es que no nos interesa matar nivel 1, nivel 2 En plan nivel bajito La verdad Vale, ahí tenemos el nivel 8 Ese sí nos va a dar bastante, además A ver si solo hay uno Bueno, a ver Ya hemos avanzado de nivel, ¿eh? Esquivado Toma 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 No, pues le estoy dando, ¿eh? También te digo Mira que me lo esquivo, mira que me lo esquivo ¡Hostia! ¡Ay, que me ha cogido! ¡Me ha cogido, cabrón! También que lo parió ¡Pelea épica! Vamos a escapar un poquito ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Madre mía! Me voy a escapar un poquito Porque no había como manchufado También te digo Vale, ahí en cofre Vamos para allá Mira, mira, mira No, no, se ha quedado con ganas, ¿eh? No, le he dado bien ¿Me sigue? Vale, me sigue Pero poquito Me va a coger el culo Aquí voy mucho más rápido No creo, ¿no? ¿O sí? ¡Madre mía! Me estoy con el culo Vale, aquí los meros Con esto me voy a curar un poquito Viene detrás, viene detrás Viene enfadado, viene enfadado, ¿eh? Está agresivo, está agresivo Viene aquí, viene aquí Vale, escapamos un poquito Vale, vale ¡Ahí va! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Cucha, es grande, eh! A ver, te digo ¡Dale, dale! ¡Dale! Vale, lo escapamos un poquito Vale, esto ya está destrozado Le he pillado, le he pillado el truquillo Vale, lo suyo es esquivarle esa pequeña Toma ya Vale, cuando está en dorado Es que lo tenemos muy vulnerable ¡No cargamos, no cargamos! ¡Hostias, guantazo! ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Cómetelo, dontero! Vale, mira el nivel Vale, nivel casi 3 ya ¡Cómetelo, cómetelo! Ahí, ahí, cómetelo todo Vale, falta ni menos, ¿eh? Hostia, pues me ha... Sí, sí, me ha servido mucho matar al caimán, ¿eh? ¿Me ha costado? Me ha costado Y para los tiburones Fuck you, cocodrilos y caimanes ¿Dónde están los otros? Aquí no hay nada de momento Fíjate la raja que tengo en el esto, ¿eh? Esto es por lo que me hizo el cabronazo Es impresentable A ver, si me cargo esto me lo... A ver Creo que sí, ¿verdad? Si me lo cargo A ver Me traigo un ratito, ¿vale? A ver si me lo cargo A ver si me dan... Yo creo que sí Ah, mira, sí, sí, mira Está ya casi... Mira, mira, está echando humo Eso es bueno A ver si me dan nivel Yo creo que sí, ¿eh? ¡Uy, qué caimán más tóxicos! Son caimán muy tóxicos, compañero Mira, mira, ahí, ahí Y además son de recreo, ¿eh? Si os dais cuenta ¿Me ha cargado? La he hundido ¿Sirve de algo? ¿Que me haya cargado? ¿Me han dado experiencia o algo? A ver Suben, suben y no Pues no No creo que no sirve de nada Sí No Dale, dale, dale Por tu madre ¡Joder, perra! ¡Ay! Que se tengan que comprar otro Escucha, ¿en verdad que te ha caído un tiburón? Granita, ¿eh? ¿Cuánto costará esto? ¿Tres mil? ¿Cinco mil? ¿Diez mil dólares? Vale, no sirve de nada Perfecto No pasa nada Al menos hemos quitado un poco de rabia Vamos a ir a por el tiburón ¿Vale? A por el tiburón y cositas así grandes De hecho, hay un mapa Vale, hay un mapa Eh, mira, aquí hay algo Ah, vamos a ir a por este Este nos da bastante Ah, mira, vamos por aquí entonces Vale, me ha comido todos los peces ¿Sabes qué pasa con estos pececitos? Uy, otro caimán ¿Cómo me lo como? Pues ya ve esto Le he hecho un par de quebres y me lo he cargado Vale, me ha querido dar, me ha querido dar A ver, a ver, a ver A ver Vale, pico, pico, ando ahí bocadito Es plan Ahí está Es cuando cierra la boca, ¿vale? Es plan, tenemos que dejar que nos ataque Y justo ¿Me ves? Ahora sí ¡Ay! Me ha esquivado, tú ¿Qué es? ¿De un signo o qué? Ah No pasa nada, pasa nada Porque me pego un poquito Ven aquí, ven aquí Ven aquí, vayito Vale, cuando está vulnerable Le quito el doble de vida, eh Ahora Vale, queda poquita vida Madre mía Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Eres mío! ¡Eres mío! Cocodriola, pancha Libra Vale, nivel 3, perfecto Ahí tomas Eh, me ha dado bastante, eh Sí, sí, me ha dado bastante ¡Dios! Vale Tortuga Pues lo siento mucho, Tortugman Pero... Para mí ¿Cuánto me da? Bueno, me da Me da un poquito, ¿verdad? Otro mero Pues el mero Si mucho es mero Me lo como ¡Ahí va! No, no sé qué para ir conmigo Una tortuguetota para mí Qué penazo, Tortugas, eh Qué pena, tío Pero bueno Esto es la naturaleza, gente Es muy cruel La verdad Muy cruel Vale, para ver si subimos aquí de nivel Y a ver qué pasa en el siguiente Puede ser otro objetivo En el momento estoy flipando con el juego, eh Vamos por este Hay que merito Ahí va, el agazo Vale, ahí tengo ¿Eso qué es? Ah, no pensé Una ballena gigante Uy, ¿verdad? La ballena Supongo, ¿verdad? Muscalonga Este me da bastante, tú Me parece muy difícil Ah, que me ataca Ah, que me estaba mordiendo el cabrón Pues ya estaría ¿Has visto lo que ha maturado o no? Mira, mira, mira Bueno, me queda poco ya también Para el nivel 4, eh Aún sigue siendo un cachorro Vamos a mirar el mapa A ver si hay algo así Ah, por aquí Mira, aquí hay otro Le damos a T Ah, perfecto A ver Ah, vale, perfecto Vale, vale O sea, pues me da bastante entonces Comerme la coseta Lo he dicho La cámara quedará aquí de momento, ¿vale? Porque si la pongo arriba a la derecha Nos perdemos cosas Así que yo creo que lo mejorcito Va a ser aquí ¿Vale? Aunque igual, bueno Igual lo pongo en otro En otro lado En otro momento Mira que chulo Como voy andando, tú Vale, de momento Esto trata de Uy, va Perdón, que me sale Alimentarse También es cierto que me alimentaría Mucho más rápido O al menos subiría más de nivel ¿Cómo se llama eso exactamente? ¿Esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Esto qué es? No lo sé Pero me da bastante, eh Vale, voy para allá Está a 200 metros Me voy a comer al mero este primero Está guapo Pues no sé cómo está hecho y tal Gráficamente No sé, es algo diferente La verdad De moda Vale, a ver Lo he dicho Sé que no veis el tema del nivel Pero es que no puedo poner otro lado Coño, que me queda aquí Cuatro, bro Ahí estamos Eh, mira, otra chapa ¿Para qué sirve eso exactamente? Ahí va Que va, eso es para hacerlo Eso es para cuando tenga más nivel Yo creo, eh Vale, está aquí, está aquí Pues lo como Te miro Y te como ¿Me la ha comido? No, todavía no Ahí está No, no la ha comido, eh Se ha escapado Ah, que era otra Vale, que hay muchas cositas Qué guapo Como se puede bajar Mira, mira, mira Ahí está Mira, me ataca, me ataca Por saco Tortugas Mero Eh, una cajita Pues mira que le he dado Esto me da bastantes cositas, eh A ver si me sube también un poquito de nil Este para mí Por miro No hay gente aquí, tío Estaban durmiendo, tío La verdad es que sí, se come todo ¿Esto qué es? ¿Me lo puedo comer esto? No, no Vale, no, no Eso es lo que he cogido, perfecto Ah, pues me ha dado bastantes Eh, si lo hubo en nivel 3 Véase Vale Eh, ¿qué era eso? O sea, no ¿Qué es como pirañas? ¿Pirañas o qué? Hola, que nos hemos metido aquí en zona peligrosa, eh También te digo ¿Eso qué es? Hola, si es más grande Nivel 5 tú Aquí, aquí La zona guapa, la zona guapa Espera, espera, espera Estamos atacando a todos ahí Perfectamente Vale, me han quitado un poco de vida Para mi casa Esta a mí No quiero subir, amigo Vale, vamos a subir ya, eh Sí Vale, nos quedan ahí menos Creo que con dos de estos me los paso de nivel Vale Vale, uno más como este Bueno, creo que dos Ven aquí, perro Son rápidos Lo que te digo, eh Vale, uno más Me queda un puntito De hecho Voy a ponerlo en la cámara Un pelín más arriba Vale Esto por aquí En la cámara Un pelincito, vale Solo un pelincito Para que puedas ver Aunque sea Este y este Ahí Vale, un pelincito ¿Cómo os pameas con el mago? O sea, yo voy a tope con el terratón Voy a ir dándole aquí a tope Y ahí Ta-ta-ta-ta-ta Esto parece el licor legend Tú Tú lo estás dándole ahí ¿Esto qué es? Nada Vale, me queda uno más Así que va a ser este Mi presa Uy, que he fallado ¿Qué dices? Ahora sí, nivel 4 Vale Tenemos que ir a A la grúa ¿Cómo se llama esto? Ah, gruta, perdón Viaje rápido ¿Podemos hasta viajar rápido? Ah, pues perfecto Joder, pues si está pensado, tío Me está dando una pereza Solo de pensar y ni para allá Hemos crecido, gente Vale, novedad Coletazo Ah, claro Antes no podíamos dar coletazos Ya, claro Yo dándole otro rato Digo, ah, no me hace caso, tío Claro Es que estoy acostumbrado A ser la mamá En vestida de fisura Vale, he mejorado Bastante cositas Órgano Ah, pero esto es para darle otro No hace falta, ¿no? Pero tengo uno, ¿no? Sonar, sonar Categoría 1 Es tontería Ah, no, no, no No puedo ponerle más Vale, vale Evoluciones No tengo más Vale, pues aquí tenemos Todas las cositas Se quedó guapa, tú Vale, a ver el registro Feminismo de tercera cueva Uy, uy, uy ¿Qué pasa por aquí? Con concentraciones menores De arsénico Y coliformes fecales La gruta de Death Horse Es un lugar ideal Para descansar y evolucionar Objetivo, visitar la gruta Del lago O sea, del lago Death Horse Vale, pues ¿Se puede ir hacia allí? ¿Seguir misión? Vamos para allá Ah, vale, ya está Vale, uy, madre mía 1500, ¿eh? Pues queda un ratito También te digo Vamos para aquí Madre mía, aquí viene Que ha llegado tu tiburón Ah, se ha hecho de noche Qué guapo, qué bonito, ¿eh? Mira los cazadores Cómo han puesto todo eso Tú, los humanos Bueno, tu gaseña La podría comer Pero no vamos a dejarla en paz La verdad Vale, yo pude recogerlo Pero creo que de momento No puedo Porque tendría que saltar Y tener bastante oxígeno Y creo que no puedo A ver el mapa Eh... ¿Cómo demonios llegaste allí? ¿Cómo demonios llegaste allí? Ah, por aquí Vale, vale Vale Vale, pues parece que Izquierda a tope Izquierda a tope, perfecto La verdad es que le hemos pegado Una buena Putiza A esos caimanes, eh Os lo digo Ha estado muy curiosote Y os lo he dicho Tiene muy buena pinta Sobre todo el hecho De que puedas De momento no podemos hacer mucho Vale, con el tema de ¿A qué estoy pegando? Ah, nada, perfecto Vale, mira la ciudad Qué guapa No podemos hacer mucho Pero el hecho de que Coño, acabamos de empezar Tal y cual Y saltar luego Cocodrilo Ah, ¿podemos matar a un cocodrilo? Pues me lo cargo Ya ves tú Espera Toma Tío, lo que va a durar ahora, eh Hostias Hola, hola Nivel 15 ¿Pero esto qué es, loco? ¿Dónde me vas? ¿Ha visto lo que ha dicho? Dice En muchos lugares Los siluros y tal Causan más muertes Que los Que los Tiburones Buah Esto va a ser una Mega presa, eh También te digo Va a ser complicado Pero Aquí ha llegado Tu tiburón, papá Vale Esquivadísimo Nos quitamos un poquito De aquí Espérate que va a venir A ver todo el mundo aquí Que me han cazado Ese me saca 11 niveles, eh Esquivadísimo ¡Hola! Dale, dale Dale Cabrón, que me ha pegado, eh No, vámonos, vámonos, vámonos Amigos, vámonos Vámonos Que me va a pegar una ¿Para qué? Madre, mira que me ha pegado, tú Viene detrás, es verdad Hombre, que sí viene detrás Vámonos de aquí Que madre mía Vamos, lo enchufo, gente Uf Lo podría enchufar No, no, es que hay muchos niveles Vamos a darle, venga Con dos huevos No, venga, no, no Es que me va a matar, tío Me saca 11 niveles, tío No, ese Ese es hardcore, sí Ah, mira el central Venga, qué guapa, tío Las columnas aquí Para mí A tu A tu tuquita A tu tuquita Ven aquí, contigo sí que puedo Miramos el mapa Porque es Vale, me he pasado por aquí Justo por aquí No, era muy complicado, ¿vale? O sea, el cocodrilo El camión ese era muy grande Uf ¿Dónde vas, eh? Ah, ¿por aquí es? Sí, vale, por aquí Perfecto Madre mía Eso que son ranas saltando Creo que sí A ver Vale, pues Todo para adelante Lo he dicho Si esta Porque esto, bueno Lo estamos jugando en directo, ¿vale? Pero será resumido para el canal Segundo del hotel Si la serie te gusta Pues seguiremos jugando De momento me parece muy divertido ¿Vale? El tema de que puedas evolucionar y tal Esto para abajo puede ser, ¿no? Ah, wow, wow ¿Esto qué es? ¿Puedo romper esto? No ¿Cómo me pasa para allá entonces? Está todo destruido, ¿tú? Ah, la gruta A ver Tengo que visitar la gruta ¿Es aquí? Ah A ver Amigos O sea, para aquí ahora mismo no puedo pasar Entrada de la recife de caviar No puedo pasar por aquí No, no puedo, me parece Vamos a dar una vueltilla más Pero no creo, ¿eh? Todo obstruido No, no puedo Que va, que va No puedo, tío No Vamos a por el que ha amanecido, creo, ¿eh? Sí, pero para quien se puede ¿Hay un avión nuevo? Sí, te voy a escuchar un avión Vale, pero aquí no puedo pasar ¿Dónde puedo pasar entonces? No puedo, qué fuerte ¿Y si era desde aquí? ¿Y si era desde esta gruta? ¿No crees? Es que no lo sé A ver el registro Encuentra la gruta Claro, que tengo que encontrar la gruta Sí, tengo que encontrar la gruta No, pues aquí no Vamos a pegarle al KMNS No te hagan mucho los pelindolos, la verdad A ver Me había avisado una pista Por los conductos naranja Las tuberías de arriba Por aquí arriba Hay túneles, caramelo Hay túneles Pero no aquí, ¿no? Chica, me han ido mi noche No te hagan a dar un posti Gracias.